... Leganés puede presumir de tener su propio equipo de primera división, el EGA, la prestigiosa Universidad Juan Carlos III... ...y lo que seguro desconocen es que tiene su propia Big Band. Llevan siete años al pie del cañón con disco a la venta. Hoy hemos querido conocer a esta mítica banda. Son profesores de música, ingenieros, informáticos, empresarios... ...y aunque no viven del jazz, lo han convertido en parte de su vida. Leganés Big Band es un grupo de amigos que comenzamos hace siete años... ...unidos por el amor a la música y viniendo de distintos grupos nos juntamos a meternos en este terreno del jazz. En el año 2009 decidieron dar rienda suelta a su pasión por la música... ...y hoy son 17 integrantes de entre 29 y 70 años. Simplemente venimos y disfrutamos nuestro día de la semana de descansar, de desconectar de nuestros trabajos, de nuestras rutinas. Y lo que comenzó como una reunión cada lunes en este local de ensayo... ...ha cristalizado en un disco con 11 versiones de los temas más memorables de la música popular. Desde el swing, el latin jazz, un poco de funky y un poco de gosa nova... ...hacemos un repertorio bastante variable. Con la participación de artistas de la talla de Bobby Martínez, Roberto Pacheco o Manuel Machado... ...la Leganés Big Band lanza su primer álbum en su séptimo aniversario... ...y el título recoge el sentir de todos ellos, que siete años no es nada. Porque en realidad es un camino que hacemos diariamente y que no nos cuesta. Porque es muy divertido y cuando uno se divierte el tiempo pasa volando. Nos quedan otros 70 años de nada y grabaremos otros 70 discos. Estos siete años ha sido solo un comienzo. Y el mejor momento para comenzar a conocerlos es esta misma noche, a las ocho y media, en el Café Berlín. ¡Suscríbete al canal!